porque está caliente nosotros lo hacemos no porque es que está viajado por ejemplo Sugar va nosotros lo estamos invitando no y sabe que está esperando que se fríe obvio es que vaya por ejemplo ustedes le dicen a Sugar va y Sugar es muy glotona muy colosa entonces ustedes dicen como no, es mala onda porque yo le estaba dando buena onda y él la agarra un montón pero entonces yo agarro yo agarro poquito solo para probar es que está dicha de emoción no voy a disfrutar vamos al camino gracias 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 tus dones bueno, yo le iba a dar pero como está rica pero es que como que ahorita ya casi ya casi voy llenándome es que ya casi no llenándome mi madre mi madre ha rogado tanto no, ya la provee fue vos no, dijo que estaba muy caliente no, si agarre no viste si agarre hija dije este está muy grande y agarre una que estaba ahorita vaya pero si está no, ya la provee pues que salsa curry es pero solo que la está muy dulce no 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 me refiero que yo ah por eso es que no mucho me gustó pero vea que la salsa del tiguro estaba mejor porque estaba saladita y esta está dulce no porque ahí es el curry no es que está rica está rica vamos vamos hoy si está frío no sé por qué me comías sachichas palientes preguntas a dónde vamos el mañana vamos al tico y en de vía nieve pero es que iba a estar demasiado helado y por lo de Nayeli no sé espérate para frío frío no es que mi nave si acaso llegamos hasta allá si acaso llegamos hasta allá no sería de ir a escalar sino que sería solo de ir hasta abajo abajo y que ahí hay nieve es todo abajo sería bueno no, así está bueno así es un cospaduco viejo si pensamos en escalar no tenemos la ropa adecuada y aquí si es bien, yo y boxer este bojo lejos así como hablar con el chile he dicho va bien así como con el chile es un gran bulla poco poco broneado no me lo quise comer no que yo chile me quedan viendo las salchichas los dobles que llevan ahí por cómo la cebolea el último en vivo que dijeron que chugas se comieron en chile y no ve que te hizo para el baño me fue para el baño es que la salchicha te ha animado no, si la salchicha la lleva así chistosa hayana la bicha esta chile mira que bueno anda frío lenta hoy por qué pero se ha no, porque yo ahorita estoy siendo frío calmate suiza calmate alemana si yo digo que si los vuelos fueran más más baratos para acá yo vendría más ahí hoy que conocí suiza es que es como allá bariloche allá argentina que yo dije que me había gustado porque es que esto es lo que a mí me gusta ver lo rico las ciudades así tranquilas que vos puedes andar tranquilamente lo que sí no me gusta es que está caro porque te aseguro que allí se gastaron probando probando 200 dólares lo he gastado ahorita sí demasiado caro a mí me gusta un lugar así pero andar con la ropa adecuada que andar bien como uno y porque aquí no la ropa adecuada que andamos no yo sí yo la vida está como un pantalón de vestir anda y con esa misma ropa que he dormido que va a creer no del cumplea de la angie desde que venimos desde que venimos el salvador esta salchicha me merece una foto ¿cuál? esta salchicha me merece una foto por lo que vale por lo que vale Burger King está abierto todavía la hice yes cuidado que el otro está en rojo cuidado que el otro está en rojo no pase no pase no pase no pase no pase oh sí como no quería como no quería usted quiere comer pan del Burger King yo le voy a saquear mi pan está súper suavecito ah ya lo probé está bien duro ah ya están cerrando ya están cerrando ya lo son las 10 ah no todavía está abierto podemos todavía esta bicha emocional es que ve bien rica ok no te creo no te creo cuánto valen cuánto valen aquí solo dente solo dente para ver solo dente para ver está rico aquí aquí ah que rico pero como no sé que rico está aquí ya viste cuánto valen 20 pero este vale bien este vaya esto lo malo mire esto lo malo por eso enferma la gente porque lo caliente alberado rápido la Whopper vale 15,40 francos la Bacon King la Cream Cream laака Vägy Killer Texas Lovers si tiene que haber Chicken Noob super Classy Spring Spring Switch Selection esa está buena esa plastic aney $20,90 $20,90 $20,90 $25 pero aquí caro ni siquiera por un plato de carne sí pero no se llegan un baño hasta arriba del baño y porque esto tiene 19 ok no estuvo nada papi nada papi no quiere mi pan no sé la verdad es que no es enlojado sino que es el hielo como estos zapatos tienen poros y ahí se le mete la agüita el enlace es este día también papi si a ver si son grandes chisputes de lodo todos son barros para la tierra ay chucar papi usted lo va a comprar nadie va a comprar si agarran euros aquí si agarran euros aquí ah si los andan mojados yo no hay micrófona los voy a poner ahí no es cierto ah es que no iba a ir es mentira no iba a ir sin sin comérsela sin comérsela ajá sin comérsela mentira ok vamos vamos ya verdad pues cama cama de verdad pues que usted no se iba a ir de aquí sin comérsela si yo bien sabia que se le iba a comer yo bien sabia veinte noventa veinte noventa y allá renegamos porque vale ocho o nueve va el combo ajá no que decimos que está caro imagínese aquí veinte y algo solo un hamburguer no 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 es privado vamos a ver cuándo sale veinte noventa ok haga la cuenta no pero es que bueno uno sabe lo que viene va si porque se sabe que suiza o sea es como va cuando mencionan suiza se sabe y siento que es un lugar bastante caro no es como ir con a méxico méxico siento que ves algunos lugares son baratos o veintitres ochenta y cinco veintitres ochenta y cinco ajá casi veinticuatro dólares dólares una hamburguesa veinticuatro dólares una hamburguesa que caro cada mordida cada mordida que le de va a ser como un dos dólares está mark ojalá venga así como tal imagen yo me siento llena yo me lleno con un poquito Dead yo no la veo como해도 de que come poquito pero queremos probar le todo pero como un poquito pero te aseguro que más tarde no nos tolimos todavía, vamos a hacer el envío ahorita, entonces más tarde, más tarde vamos a tener hambre, nunca están con jugo, no yo sí creo más que satisfecho con las salchichas, voy a poner en Instagram, las salchichas que más me han hecho feliz en mi vida, no, las que más se ha llenado, porque las que más se ha llenado, es cierto, las que más se ha llenado, ya, veámosla, qué pasó, no es que está repartiendo cama cama 24 cama 24 yo lo quería guardar, es uno de ellos, pero guardarlo, es darle mi carterita, está como la imagen, no, y gran pedazo de queso si le miras mi carterita, a mí no se ve muy bien, pero bien 20 dólares fíjense que sinceramente ni ganas de pedirle, tengo, fíjense yo no voy a quitar, pido que la disfrute yo no, yo no, yo ni ganas de pedirle, tengo fíjense, porque me dan no sé qué pedir, me dan ni ganas de pedirle porque sé lo cara que está que la disfrute Este pan que me dio, lleno. Mamá, esta es la que me dio a tu hamburguesa o a alguien más. No, me di aquí la que voy a jugar. A ver, ¿de dónde cayó? No me gustan mucho las hamburguesas. A mí sí, me encantan las hamburguesas. ¿Suelva que no provees tú? ¿Cama me regala soda? Es mejor las papas que las hamburguesas. Sí, a ver, papas, papas. Es que el queso no es por nada, pero prueben el queso. Tiene una buena papasita. Pidele a ustedes y comprele suizo. De acá. Suizo de Suecia. Suizo de Suecia. Suecia. Sueco, sueco, no. Marruecos, Marruecos es uno, ¿va? Uno bien, uno anda bien. Yo lo voy a cambiar, pero para guardarlo. Como era eso de pan simple. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. Entonces nos vemos. Exacto. A ver qué hacemos mañana. Así que cuídense mucho. Tenemos mucho frío. Sí. Aluna y Eli. Adiós. Chao, nos vemos. Buenas tardes. Por favor ta...